Uy, uy, uy Y las palabras Las palabras Para que no falle la chuleta Ahora sí ya Es el mío que no va a seguir Por otro motivo Deje colgado acá Está tirado Volten para acá una escupida para que no la deje para que no la deje Para que caiga mas kilómetros ¿Hiciste mucho cachete o que? ¿Hiciste mucho cachete? ¡Cachete! Para que no dejen el camino, no dejen de batallar Vámonos rechos, chingo de kilómetros ¡Hotelera, hotelera! ¡Hotelera! Sigo las idas, ya ¡Es dragón! ¡Córtame los chiles! ¡Mira! ¡Chido, carnal! ¡Me llevan a más! ¡Se me abrió la garganta, güey! ¡Los cachetes! ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien, güey! ¡Un culo lindo, puro arco! ¿Y dónde están los tribunales? ¿Los tribunales dónde andan? ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien, pobreza, triki! ¡Gracias, maravilla! ¡Muy bien, güey! ¿Verdad, puto? ¡Muy bien, güey!